Ce soir l'ennemi connetra le prix du sang et des lames y te acompañó toda la vida que te hace y tú te escuchas Buenas noches estimados amigos los que nos escuchan a este lado del charco en el estreno del programa Buenas tardes si nos escuchan en Nuestra Querida América al otro lado del charco Buen día si nos escuchas a cualquier otra hora Bienvenidos a No Hay Derecho Antes de empezar quiero invitarlos a comprar mi libro Lo tengo en preventa pero ya casi está listo para salir Ya tengo la portada pronto la voy a publicar en redes sociales para que la vean Mi libro Ducis, liderazgo, gerencia y comando Es un libro para todo aquel que quiera organizar un grupo Dirigir un grupo que puede ser su equipo de trabajo, su equipo de ventas, su equipo de oficina, su personal supervisado Pero también si tiene una ONG que quiere dirigir una junta de economía o que quiere liderizar para que todo se haga bien Un grupo de escala, un grupo de voluntarios, el grupo de su iglesia, lo que usted quiera Cómo debe ser el líder Las actitudes del líder Cualquiera puede ser un líder siempre y cuando cumpla esas condiciones Esa forma de actuar Está todo en el libro, muy sencillo, el libro está centrado en mis experiencias como director en la penitenciaría de Yare Lleno de ejemplos, lleno de anécdotas para que sea muy fácil de leer, muy fácil de entender, muy fácil de recordar Muy ameno, no se lo pierdan Tiene prólogos de Daniel Lara Farías Quien se sorprendió porque él no sabía de liderazgo Y me dijo, ¿por qué me dice que lo escriba? Justamente por eso, porque no sabes de liderazgo Este libro está hecho para cualquiera Sepa o no de liderazgo Si no sabes, ahí lo tienes El libro tiene un costo de 15 euros para quienes estén en cualquier parte del mundo 11 euros están en España Eso incluye los costos de envío La diferencia justamente está en los costos de envío Se los voy a enviar dedicado especialmente Como ustedes lo prefieren Si quieren una dedicatoria especial Alguna persona me lo indica Y se los hago llegar así Los pueblos a quienes no se hace justicia Se la toman por sí mismos Más tarde o más pronto François-Marie Arruel Más conocido como Voltaire Abogado, escritor e historiador francés Está muy a propósito esta frase La conseguí por casualidad Ustedes saben que siempre yo busco algún pensamiento importante Alguien especial Y de repente me conseguí este Dije, ¿cómo que si Voltaire hubiese sabido que yo iba a hacer este programa? Y lo dijo esperando por mí Los juicios de Nuremberg Los juicios del post-chavismo La mayoría de ustedes saben Por lo menos que son los juicios de Nuremberg No lo conocerán en detalle Pero les sonará Lo habrán oído nombrar en algún momento Son los juicios que se hicieron Después de la Segunda Guerra Mundial A los jerarcas del Partido Nazi En realidad los juicios de la post-guerra Fueron muchísimos Hubo juicios en Roma En Nuremberg En Tokio También hubo juicios en China Hubo juicios en Filipinas Hubo juicios en Polonia En todas partes donde hubo crímenes Se hicieron los juicios Pero los de Nuremberg Fueron los más importantes Porque ahí se juzgó A toda la plana mayor de la Alemania Nazi Militares y civiles Fue un juicio con el que se quiso dar un escarmiento Porque lo que sucedió fue terrible Alguien se puso a objetar la idea del juicio Y le respondieron diciendo que Negarlo era como negar que hubiese habido crímenes Y los crímenes existían Claro, era una situación muy particular Porque teníamos crímenes Que no estaban descritos como tal En ninguna legislación El genocidio no existía como crimen El homicidio sí Pero cuando estás hablando del homicidio De 6 millones de personas Los judíos en los campos de concentración Y si le sumas El homicidio De los miembros de la resistencia En cualquier país De los civiles inocentes Que no tenían nada que ver Y eran ejecutados En las operaciones de represalia Los otros prisioneros muertos En los campos de concentración Entonces ya estamos hablando De 10, 15 millones de homicidios Bueno Era muy difícil Llevarlo como 15 millones de homicidios Había que probar los nombres Y las circunstancias De 15 millones de muertos Pero el hecho en sí No era ejecutible Los crímenes estaban Nadie en su sano juicio Podía negarlo Hay quienes dicen Es que no fueron 6 millones Está bien No fueron 6 millones Te lo puedo aceptar sin problema Pero la persecución existió Eso está fuera de toda duda No hay forma de negar Que la persecución existió Y que se asesinó A mucha gente Miembros de la resistencia Que había represalias Por ejemplo Una de las más famosas Cuando los comandos Del PSOE Del Servicio Especial Del Ejecutivo de Operaciones Especiales Británico De Londres Fueron a Checoslovaquia Y mataron A Reinhard Heydrich El Reich Protector El protector del Reich Una especie de gobernador Militar y político Miembro de la cúpula De las SS De la milicia Del partido nazi Decidieron En represalia Arrasar el pueblo Ese pueblo Se llamaba Lídice ¿Le suena? Sí Hay un barrio En Caracas Que se llama Lídice Y le pusieron nombre Justamente por eso Con homenaje A ese pueblo destruido Se asesinó A todos los que consiguieron No solamente A los Del comando Que la salve Para caídas Cuyos líderes Eran Joseph Ravid Yankubis Cualquiera del pueblo El pueblo dejó de existir No decías ¿Qué hay aquí? Bueno Ahí hubo un pueblo Pero lo que había Era solo escombros ¿Cómo decir? Bueno ¿Quiénes fueron Todos los muertos En ese pueblo? Fulano 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 ¿En qué condiciones? No simplemente Hicieron una masacre En todas las circunstancias Entonces Esos crímenes existían Tenían que ser juzgados No se puede llegar A ningún tipo De convivencia Con personas Que cometen Esta clase de crímenes Y no se puede negar Que tienen que ser castigados Y sobre todo Hay una frase Del libertador Simón Bolívar Que era aplicable Pero esta De Volter Me gustó más Que dice que La falta de castigo Hace que los crímenes Se cometan Con más frecuencia Hasta que llegue El momento Que el castigo No basta Para reprimirlos Bueno Es lo que ha pasado De hecho Es lo que ha pasado En Colombia Y por eso Colombia Está como está Pero no voy a hablar De Colombia Porque ese es el tema Que tenemos mañana En la noticia De la semana Con Luis Pico Entonces solamente Les menciono Que pasó por ahí Por una falta De justicia Y mañana Lo hablaremos Pero después De la segunda guerra mundial Era necesario Hacer justicia Era necesario Castigar A los bárbaros Que habían hecho eso Como les dije Algunos de ustedes No conocerán Los detalles De la segunda guerra mundial Yo particularmente Si Todos saben Que soy historiador Especializado En segunda guerra mundial Pero Todos han visto Aunque sean las películas Y han visto Que los nazis Mataban gente Y que asesinaban gente Y todos saben Que existían Los campos de concentración Quizás no con el detalle Que lo sabe uno Pero Lo saben Tienen la noción El genocidio Se creó Como Un concepto Para agrupar El asesinato Masivo De personas Pertenecientes A un grupo en particular Particularmente Se habló De los judíos Como se sabe Mataron 6 millones de judíos Algunos dicen Que fueron algunos menos Da igual Como dije yo No importa la cifra Si mataron Un montón de judíos Cualquier cantidad Si no fueron 6 millones Sino que fueron 5 Ok ¿Acaso es menos cifra Matar 5 millones Que 6 millones? Bueno Para un millón de personas Es una diferencia No están muertos Pero objetivamente La realidad Sigues teniendo Una mortandad terrible Eso es como Agarrar y matar Absolutamente A todos los habitantes De Caracas Guarenas Guatir Y los Valles del Tuy Los encerraron a todos Y los tequis Y San Antonio Los altos Los encerraste a todos Y los asesinaste Ok Ese fue el tamaño Del crimen Para que puedan hacerse La idea De la barbaridad De la que estamos hablando Fueron juzgados Por eso Por crímenes Contra la paz Atentados Contra La paz Y la libertad Y la seguridad Internacional Porque buscaron La forma De llegar a la guerra Agredieron En otros países En otros países Hubo cantidades De crímenes El resultado fue Que uno de los juzgados Fue Juzgado en ausencia Porque nunca se lo pudo encontrar No se sabía Si había huido O no Algunos decían Que había huido Otros dicen Que murió en Berlín A fin de cuentas Nunca se supo De Martin Bormann Y oficialmente Se lo dio por muerto Hace unos años Algunos fueron declarados Inocentes Porque se vio Que en realidad No eran parte Del crimen Que se había cometido No todos los alemanes Eran parte De ese crimen Algunos eran víctimas De ese crimen Pero estaban ahí A lo mejor No se opusieron Bueno ¿Quién se iba a poner En ese momento? Había que tener mucho valor Algunos lo hicieron Pero la realidad Es que muchos No tenían nada que ver Algunos simplemente Les desagradaban Las personas Que sufrían La violación De sus derechos Pero hasta ahí Otras personas Fueron condenadas A penas menores Porque sus crímenes Eran menores No habían participado En los crímenes Más horrendos Por ejemplo El Gross Admiral Karl Dobbins El almirante Y comandante De la flota submarina Después de la armada Y al final Fue El último Führer El último líder Que firmó la rendición Pero sus crímenes Eran más bien De guerra Y fue condenado Solo a 10 años En realidad Conociendo algunas historias Creo que lo condenaron A mucho Pero ese Otro tema Que algún día Quizá hagamos Un programa Sobre temas De la segunda guerra mundial Pero un caso particular La gran mayoría Fueron condenados A muerte Una de las personas No pudo ser Juzgada Porque se suicidó Antes del juicio Y el día antes La noche anterior A la ejecución Todos los condenados Fueron ahorcados El Reich Marshal Hermann Goering El americano Goering Comandante De la aviación Y uno de los Miembros Originales Del partido Nazi Se suicidó Porque él no estaba Dispuesto a ser colgado Como un delincuente Pero murió A fin de cuentas Los demás Fueron colgados Como viles Delincuentes ¿Por qué? Porque sus crímenes Eran atroces Y en realidad Solamente Con ejecutarlos Todavía no era suficiente Castigo Pero no se podía hacer más Si se cree en Dios Los que creen en Dios Pueden decir Bueno que ahora Tienen un castigo Por toda la eternidad Bueno Que es lo que les corresponde Pero a nivel terrenal El máximo castigo Era ejecutarlos Entonces Se establecieron Perdón Esas penas Pero además Se estableció En muchos países La prohibición Del nazismo En Alemania Como les he dicho En otros programas Está prohibido Cualquier referencia Al nazismo Por ejemplo Yo voy a saludar así Con la mano del alto A ver que me haga bien Así Como saludaban los nazis O decir Heil Hitler Está prohibido Pero no solo está prohibido Eso te puede llevar a la cárcel Usar un botón Del partido nazi también Algunos militares Que habían peleado La segunda guerra mundial Cuando se reintegraron En el ejército alemán Después de la guerra Tuvieron que A todas sus insignias De condecorazones Con una lima Quitarles la insignia Del partido nazi Porque ellos Habían ganado su medalla Su condecoración Su cruz de hierro Su insignia De paracaidista De combate De tanquista De combate De acuerdo con el gobierno O lo que sea Pero tenían que sacarle La insignia nazi De hecho en Alemania Solamente se permite El uso de Uniformes Insignias nazis Para Las obras teatrales Y representaciones De cinta elección Donde hay que representar Un nazi Y bueno Puedes hacerlo Si no usas La insignia nazi Pero es lo único Y ellos pensan Que es con fines didácticos Mostrarle A las nuevas generaciones Lo que ocurrió Del resto Totalmente prohibido Otros países Han prohibido No solo el nazismo Sino también el comunismo Gente muy inteligente Por ejemplo Los polacos Tienen prohibido El comunismo Porque sufrieron La atrocidad De la invasión nazi Y después La atrocidad De la invasión soviética Y la soviética Duró mucho más Que la de los nazis Porque El muro de Berlín Cayó Perdón La unión soviética Cayó en el año 91 El muro de Berlín En el 89 Entonces ellos sufrieron A los comunistas Desde el 45 Hasta el 89 Fíjense que Un montón de años A los nazis Los sufrieron Del 39 al 45 Y no se sabe Quién fue peor Ucrania también Tiene prohibido El comunismo Y Venezuela Tiene que hacerlo Porque No es como Otros países Donde algunos socialistas Han gobernado Y han sido Malos gobiernos O gobiernos corruptos Gobiernos ineptos No, no Lo de Venezuela Ha sido un crimen De lesa humanidad Y por eso El tema Vamos Estamos hablando De los juicios De Nuremberg Y lo que deben ser Los juicios En la posguerra En el postchavismo Corrido Tiene que prohibirse Tiene que prohibirse El chavismo El socialismo El comunismo Y toda idea Afín A eso Que nos ha hecho Tantos años Que ha destruido El país Que ha asesinado Cientos de miles De personas Bien sea Por hambre Por falta de medicinas Por la violencia De medida Por la represión Por todas las causas Incluyendo Los venezolanos Que han muerto En la diáspora Huyendo Por ejemplo Los que han muerto En las lanchas En los peñeros Saliendo de Venezuela Que van hacia Trinidad O hacia Aruba Los que han muerto Congelados En los páramos Los caminantes También Son muertos Del criminal chavismo Que tiene que desaparecer Entonces Hay que proceder A juzgarlos A todos Porque si no se los juzga Regresan En Alemania Hay algunos Nostálgicos Del nazismo Pero No pueden Hacer una cantidad De cosas No pueden hacer El saludo No pueden ponerse Uniformes No pueden hacer No pueden Ni siquiera decir Heil Hitler Entonces Se inventaron El 8-8 Porque la letra Octava del alfabeto Es la H Entonces HH es 8-8 Heil Hitler Pero son subterfugios ¿Cuántos son? Son cuatro gatos Ese árbol ya no retoña A Dios gracias Y tenemos que hacer Que en Venezuela El árbol del chavismo No retoñe más nunca Y eso pasa Por hacer justicia Todo el mundo Tiene que enterarse De los crímenes cometidos Hoy en día A cualquiera Que se le ocurra decir No, que yo soy nazi El grito del cielo Eso es un desastre Eso es una vergüenza Ese tipo tiene que ser Mala persona Así o sí Solamente por ser nazi O sea Tienen una imagen terrible Pero los socialistas No Tienen mejor marketing Y hay muchos cómplices Asesinan un montón de gente Pregúntenle a los ucranianos Ustedes saben lo que es Olodomor Con ácido Bueno Eso se ha hecho popular En Venezuela Un poco Porque lo han querido usar Como un ejemplo De lo que hace Esta gente En Olodomor Murió un gentío Por hambre O sea La gente moría de hambre Porque se llevaron los alimentos Porque no necesitaban Para el resto de Rusia Para intercambiarlo Por otros recursos Que necesitaban Y la gente que se muera de hambre Se murió un gentío Entonces Por eso Digo Tenemos que castigarlos Tiene que haber juicio Para todos ellos Ahora Hay algunos Que creen Que porque dijeron Ya yo no estoy del chavismo Yo era de los originarios Pero ya no estoy Ahora estoy fuera Hay que perdonarlos Digo Usted comité algún crimen Usted fue parte de la represión Usted es un corrupto Ah no Entonces olvídese Perdón Usted no le toca Nada Usted lo que le toca Es calabozo Y candado Y no les puede tocar Una orca Porque en Venezuela No existe la pena de muerte Pero es lamentable Porque es lo que realmente Merecen muchos de ellos Vamos a agarrar A todos estos esbirros Por ejemplo Los que asesinaron A Oscar Pérez A Manzarra El coronel Gran Carteaga Que dirigió la operación Oscar Pérez Tratando de rendirse Y no No le aceptaron la rendición Simplemente lo asesinaron Con una bazooka Le dispararon A la casita donde estaba Eso es un crimen Y por eso hay que juzgar Al esbirro De Granco Arteaga Pero ¿Quién es más? Cantidades Conocemos miles de casos Los muchachos Los han torturado Muchísimos Voy a hacer Esta noche Una publicación En mi Twitter Y en Instagram Con imágenes De algunos De los principales Torturadores Del Dijesil Para que los vean Que nunca se nos olviden Sus asquerosas caras Porque donde los veamos Se las tenemos que hacer Pagar Y pagar En el batido Y los acusados No estén pensando Otra cosa Porque por ahí Una de las delincuentes Del chavismo Gabriela del Mar Ramírez Gabriela del Mal Porque es una persona maligna Que fue defensora Del pueblo Y en realidad Era defensora del pueblo Del puesto Y tapó todos los Crimes del chavismo Dice que Somos nazis Porque queremos Perseguirlos No, disculpa Tú fuiste parte fundamental Del encubrimiento De la represión Tienes que pagarlo Entonces tenemos que Sentarlos a todos En el banquillo Y hay que meterlos En un calabozo El resto de sus vidas Hay que meterlos En un calabozo Pasar la llave Y bozar la llave Para que no salgan Porque es lo único Que se puede hacer con ellos Tenemos personas Que justamente Gabriela del Mal Me dijo Tú solamente atacas A los que ahora Estamos en la oposición Mentira Que van a estar en la oposición Está Luis Porque yo en un tuit Del día que Se conmembró El aniversario De mi atención Mencione a tres A Gabriela del Mal A Luis Ortega Díaz Y a Rodríguez Torres Nos atacan A los que estamos En la oposición Oposición En un cuarto Vamos a ver Ellos son responsables De la represión desmedida Del año 14 Que si no estuvieron En la que siguió La del 17 Eso es lo de menos O sea Si tú No asesinaste Por ejemplo Tenemos 250 300 muertos En protestas No Yo no estuve En los 160 Del año 17 Solamente En los cuarenta y tantos Del año 14 Ah Entonces Menos el crimen Te lo vamos a perdonar Porque fueron 40 en vez de 160 Igual hay que pagarlo Rodríguez Torres Era el ministro Del interior El que organizaba La represión El que mandaba A reprimir Y a torturar Él no decía Directamente Tortura A fulano Encárguense Actúen Consiguen La información Hagan lo que haya que hacer No se paren por nada Pero eso es cadena de mando Él daba las órdenes Y después va a pretender Decir Es que me malentendieron Si sucede una vez Lo malentendieron Y él actuó fuertemente Para castigar eso Uno dice Si lo malentendieron Porque a veces Uno habla duro Y piensa que uno Está diciendo otra cosa Pero no, no Eso fue continuo Y se sabía No puede decir Que no lo sabía Tenemos a Luis Ortega Ella fue parte Esencial De la represión judicial De hecho En Argentina Hay un antecedente Donde jueces Ya han sido condenados Por la represión judicial Y el encubrimiento judicial De los crímenes En la dictadura O sea que tenemos Un antecedente En nuestra propia América No hay problema Nos podemos pasar ahí Los fiscales No permitían Que se deje esa constancia Ni siquiera De las lesiones Que tenían los muchachos Cuando llegaban Torturados al tribunal Lo digo yo Porque lo vi Me consta No es que me lo dijeron Yo estaba ahí Donde uno decía Al juez Por favor Deje constancia Que el muchacho Tiene un ojo morado Y los fiscales decían No, no puede Y muchos jueces No se atrevían a hacerlo Yo decía Pues me lo dejan Ahí Que yo lo estoy declarando Y quiero ver Si alguno va a negar Que tiene el ojo morado Porque entonces Le saco una foto Y la incluimos En el expediente Bueno Nadie se atrevía A contradecirlo Porque estaban torturados Pero oficialmente No podían dejar Constancia en el expediente Por lo de Luis Ortega Díaz Entonces ella dice Que ella lucha Por la democracia Por la libertad Por regresar Al hilo constitucional De Venezuela De acuerdo Lo que está luchando Es por no terminar En un calabozo Pero olvídense Que Como que me llamo Marcelo Croato Que voy a ponerlos A todos en el banquillo Porque para eso Creé una fundación Y está en proceso Eso es un ajuste El cañón del fusil Para castigarlo Ni siquiera Para sacar la información Que uno diría O que tiene un sentido La barbaridad Que estás haciendo O sea Tienes un objetivo Obtener información Que igual es una barbaridad No, no Simple le dijeron Vamos a castigarlo ¿Qué le hacemos? Ponla ahí en cuatro patas Y le metieron El cañón del fusil Por detrás No le gustó Arrugaron la cara Les dolió Bueno, a él le dolió Un sonado Hay que castigarlo Por supuesto Al que lo hizo Al que dio la orden Al que lo permitió Y al que les dio La orden general Hagan lo que quieran A los colectivos Hay que agarrarlos Y meterlos presos A todos Ellos reprimían Ellos iban a las marchas Y le disparaban A los estudiantes Los estudiantes Con el cuello de cartón Aguantando las balas De los colectivos De la policía nacional Y de la guardia nacional Por eso cuando me dicen Ay, pobrecitos Mira, los guardias Que los mataron En el Apure Y mandaron al FAS Y también Me importa poco Son delincuentes Y ahí lo mejor Que pueden hacer Es matarse unos con otros Y que no quede ninguno Porque los guerrilleros Son una basura Asesinos Terroristas Y enemigos de Venezuela Y los guardias nacionales Y policías nacionales También Son asesinos Terroristas Represores Y enemigos de Venezuela Así que A mí que no me vengan a decir Que pobrecitos Me da igual Esos son criminales Y que se las arreglen A mí no me dan lástima Ellos Entonces A todos ellos Hay que sentarlos En un tribunal Hay que juzgarlos Sobran las pruebas Porque lo bueno Es que en esta época Que existen Los teléfonos inteligentes Y las redes sociales Hay cientos De miles Por no decir Quizás millones Perdón De fotos Y videos De lo que hacían O sea que Ni siquiera Tenemos que hacer Un trabajo Muy fuerte Para probarlo La idea La idea Del centro Crobato Surgió Cuando yo publiqué Un tuit Diciendo que Cierto militar Del Dijecín No había querido Recibir Una orden Que enviaron Del tribunal Para llevar A un preso Político A consulta médica Y alguien me respondió Dice Ese fue El que El que mató A fulano De estar en la carlota Y me respondieron Por twitter ¿Tú recuerdas La foto Que había un militar Así con una escopeta Y parándole Un muchacho Que estaba Con un escudo De cartón Hay 500 fotos De esas Pero bueno Me dice Ese fue Digo Perfecto Está identificado Y como eso Hay mucho más Y los de los colectivos También están Identificados Cual Cualquiera Porque todos En su barrio Saben Uno de las preguntas No, fulano De los colectivos ¿A quién más? A todos los que aplicaron La represión Igual que en la Alemania nazi Porque no solamente Reprimían Los que tenían Las armas Estaban Los sapos Los delatores Profesionales Por ejemplo Los círculos Bolivarianos Los Los consejos Comunales Todos esos Que lo que estaban Era para espiar A los vecinos E irle con el cuento A cualquier ente Del gobierno Entonces Usted protesta Porque no le ha llegado Agua en un mes Y viene Los del consejo Comunal Y dicen A usted No le vamos a dar Cajacla Por dos meses Por haber protestado Hombre Yo lo que estoy pidiendo Es que me llegue el agua Simplemente Igual Lo han visto Les ha pasado Bueno Entonces Usted cree que ellos No merecen También ir a juicio Obviamente No es lo mismo Quien Torturó y asesinó A 10, 20 o 30 personas Que quien Lo discriminaba Por razones políticas Y se negaba A darle la caja A clap Pero tiene que Hacer un castigo Usted trabajaba En un ministerio En un ente público Y le decían Mire Esta tarde Tenemos que ir Al discurso Del comandante O del comandante Nicolás Maduro Y si Y si no voy Usted está votado Y te pasan asistencia Lo están forzando Sí Hay represión Sí Entonces eso Tiene que ser castigado Muchos tienen que ser castigados Con diversas penas Y por supuesto Todos Tienen que quedar Execrados En la vida política Y en la vida pública Como se hizo con los nazis Los miembros del partido nazis No fueron A crear otro partido Y a lanzarse a ningún cargo Están todos inhabilitados Hay quienes dicen No, pero No se los puede inhabilitar No puedes inhabilitar A un montón de gente En Alemania lo hicieron Inhabilitaron A todos los jerarcas Del partido nazi Los gaulaters Los jefes Los jefes de distrito Los jefes de provincia De los gauls Todo ¿Y por qué no lo podemos hacer? Tenemos que decir Ay, no, pobrecito Tú tienes derecho Claro Tú tienes derecho A pensar lo que quieras Y si ellos después Tienen que ser docente Eso es un problema Pero no pueden tener derecho A aspirar un cargo público A ejercer una magistratura A ser alcaldes A ser concejales A ser profesores En una escuela pública ¿Para qué? Para que les enseñen Esa basura a nuestros hijos Y los envenenen Y les hagan creer Que el servicio era bueno Y que simplemente No lo entendieron Para que volvamos a tener El chavismo No, en absoluto Eso no puede ser Vean lo que pasó En Nicaragua Volvieron Los sandinistas Después de haber cometido Todas las atrocidades Y crímenes de guerra Porque durante la guerra civil Asesinaban a mansal A gente Como los guerrilleros colombianos Volvieron Porque la gente No estaba clara En lo que habían hecho Y volvieron a votar por ellos Por eso Hay que explicarlo a todos Todos tienen que saber Lo que sucede Todos tienen que verlo Y hay que prohibirles Porque no hay que darle La oportunidad Ahí tenemos Colombia Y voy a hacer Un pequeño comentario Que eso lo ampliaría Mañana en el otro programa Los líderes de la guerrilla Se los perdonó Se les dieron puestos En el Congreso Que no se habían ganado Y que no se podían ganar Por los votos populares Porque no iban A lograr los votos Pero ahí están ¿Qué está pasando en Colombia? Colombia está a punto De caer en manos En manos del comunismo Petro es posible Que llegue a ser El próximo presidente de Colombia De hecho Es uno de los que va Más arriba en la encuesta Si no es que va de primero Vergüenza debería darle A los colombianos Pero bueno Los presidentes Que han seguido Después de Ángel Uribe No han puesto Decisión Y coraje Para defender a Colombia Pero entonces No podemos permitir Que nos pase Ya nos masacraron Ya nos asesinaron Tenemos Solamente muertos Por la violencia La violencia Supuestamente común Pero también se usa Como arma de represión Y de intimidación Tenemos más de 300 mil En lo que va de chavismo Sumemos los que han muerto Por desnutrición Por hambre Por falta de medicinas Por falta de insumos Los muertos por falta Por COVID Porque el hospital Está en el suelo No hay como atender a nadie Todos esos muertos Muertos son del gobierno Los que han muerto Huyendo son del gobierno Y no solo del gobierno Porque llamamos al otro En la segunda guerra mundial Se jugó a los colaboracionistas ¿Qué eran los colaboracionistas? Aquellas personas Que eran de un país invadido Y decidieron apoyar Al invasor alemán Por ejemplo Wittgen Kiesling En Noruega Que fue primer ministro Henri Philippe Petain Mariscal de Francia Héroe de la primera guerra mundial Y criminal en la segunda Que dirigió La república francesa De Vichy Donde Se colaboraba Con los alemanes Fue juzgado En todos los países Hubo colaboracionistas Fueron juzgados Como los mismos nazis Como criminales Entonces todos estos colaboracionistas Tienen Que ser juzgados Porque ellos Son la principal fuerza Que tenía el chavismo El nazismo Y el chavismo también ¿Cuál es la principal fuerza Del chavismo? Una oposición Que no sirve para nada Una oposición Que engaña a la gente La gente cree Que están del lado De la oposición Dicen No vamos a seguir Afurado tal Del partido tal Porque ellos sí están En contra del chavismo No, no están Mientras tanto Los adormecen Hay un tweet De Henry Ramos Ayub Perdón Que dice Que ellos están cuidando Evitando que la gente Salga De una forma violenta A destruirlo todo Y a matar a los chavistas Bueno Ya lo dijo Lo dijo Pizarro Que él se infiltraba En las protestas Del diputado Pizarro Comunista Sus padres son Comunistas chilenos Que participaron En el gobierno De Allende Un gobierno Absolutamente nefasto No voy a hablar De Pinochet Allende fue nefasto Llevó a Chile A una situación Parecida a la de Venezuela En cuanto a Desabastecimiento Y escasez de todo Es otro comunista Es uno de ellos Se infiltraron Las protestas Para desinflarlas Guaidó El ex Presidente interino Y ex Diputado Juan Guaidó Él ha hecho Todo lo posible Para mantener El chavismo Y mi poder Esto es como La lucha libre Hace tiempo La pasada en televisión Que uno veía Dos luchadores Y se caían A golpes en el ring Y se volteaban Y uno decía Dios mío ¿Cómo no lo mató Con ese golpe Que le dio Que lo volteó Que lo estrelló Contra el piso? Porque ese es el truco Ellos simulan Que están peleando Y se dan algún golpecito Pero la realidad Es que no se golpeen No se agreden Lo hacen con cuidado No hacerse daño Guaidó Hermó Todo el escándalo Que hizo La gente se adormeció A veces Guaidó es el hombre Listo Ya Él controlo todo Llegamos el 23 de febrero Día del sí o sí Todos pensamos Yo mismo creí Que había un plan Bien orquestado Porque era bastante Sencilla La concepción del plan Yo tenía Un plan al respecto Obviamente no me correspondía Pero Alguien me dijo ¿Y tú cómo lo harías? Así, así, así ¿Cuál fue el resultado? Una mamá arrasada Con los pemones muertos Y la represión En el Tassio Entonces Ahí se perdió La oportunidad 30 de abril Operación Libertad de Leopoldo Yo mismo vi a Leopoldo fuera Y dije Caramba ¿Cómo que van en serio? Me entrevistaron En todos los canales En la televisión argentina Ese día Lo me pasé todo el día De un canal a otro Y yo decía Mira Yo me imagino Que van en serio Porque si Leopoldo salió De la presión domiciliaria Debe ser Porque deben ir con todo Sin embargo Cuando yo los veía Que estaban al lado De la cardota En el distribuidor de Altamira En lugar de estar dentro De la base aérea Yo dije Esto se ve feo Esto es como que están Haciendo la misma payasada Que se intentó En Plaza Altamira Pero en ese momento Tuvo un sentido Fue una jugada Que se hizo Y que pudo haber tenido resultados Se creyó Que iba a tener resultados Pero esto ya se vio Que no funcionaba Resultado No funcionó Tenemos Militares presos Heridos Muertos Represión Exiliados Está el caso Del mayor Andrés Carrizales Que él Por creer en Guaidó Participó En la revuelta Le dieron un tiro En la cara Con mala intención No lo mataron Pero quedó ciego Por ahí está Por en by En Twitter Siempre haciendo Colectas Y también Yo Mayra Barreto En Instagram No perdón En Facebook Que están publicando El caso de él Y buscando Fondos Para ayudarlos Con su tratamiento Médico Quedó ciego Una persona Que solamente Lo único que hizo Fue tratar De liberar A Venezuela Entonces Eso Eso es de Guaidó La gente Que creyó en él Y que murió Y lo que es peor Después de todo Lo que ha hecho Esos dos Esas dos acciones Fueron desastrosas Pero ha perdido El apoyo Es claramente Sabido Que el apoyo De Guaidó En algunos casos Rondará el 10% De la población Si hay otros 10% Que están con Maduro Y algunos Que son chavistas Pero no están con Maduro Y que no van a estar Con la oposición Tenemos como mínimo Un 70% De la población Que está Absolutamente Desmotivada Desmoralizada Porque creyeron En políticos Que no sirven Para nada Bueno Ese fue un trabajo Excelente De parte de la oposición De parte de Guaidó Y de parte De todos los líderes De Primera Justicia De Voluntad Popular De Un Nuevo Tiempo Y Acción Democrática Y los demás partiditos Que están ahí Desmotivaron a la gente Desinflaron a la gente Ya no hay quien se oponga La gente Protesta Ay no es que no tengo agua No tengo esto Pero protestar Por lo que realmente Hay que protestar Para sacar a Maduro Porque sacamos a Maduro Y todo empieza A mejorar Pero sacar a Maduro Bien Sacarlo a él Sacar al chavismo Y poner en el gobierno Que quiera hacer las cosas Las cosas van a empezar A mejorar Mejorar la economía Mejorar el ingreso Habrá mejores servicios públicos Poco a poco Eso no es de un día para otro Pero no Desmotivaron a la gente Hicieron un trabajo Perfecto para sostener a Maduro En realidad Los que sostienen a Maduro No son los de su lado Son los del otro lado Son los de la oposición Porque hemos visto Que el ejército Como publiqué yo En Twitter Ayer Si mal no recuerdo Dije que es una vergüenza Los delincuentes Los guerrieros Todo el mundo Malandrea A la policía Y a los gobernadores nacionales Y se les reviran Y los matan Tenemos un montón De guardias muertos En un incidente En Valles del Tuy Que agarraron A siete osos Que estaban buscando Un camión robado Con ganado Y los rodearon Veinte delincuentes Los mataron Y los decapitaron Yo tengo el video De la decapitación De uno No lo voy a poner Es grotesco Pero yo lo vi Tal Los militares Que han Matado En la frontera Son un montón Y el gobierno Ni siquiera Los reconoce A todos Hay uno Que le cortaron La cabeza Y le clavaron La cabeza Encima A una estatua De Bolívar Para que aprendieran Bueno También Tengo una foto Y tengo todo eso Y tampoco Lo voy a mostrar Pero Le han perdido Totalmente el respeto No tienen fuerza Ni para defenderse De ellos ¿Qué quiere decir eso? Que si actuamos Con decisión Vamos a tener que Poder sacarnos Ahí vemos Al Coqui Ha salido De la cota 905 Trataron de robarse Unas piezas Antiaéreas No pudieron Pero paralizaron Toda esa zona De la ciudad De la cota 905 Hacia el paraíso Trataron de tomar La cota 905 No pudieron Estuvo el incidente Hace poco Con unas patrullas De 6 CPC La antigua PTJ Y tuvieron que ir Los del Valle A rescatarlos Dejaron las patrullas Botadas ahí Y se equiparon Los Los delincuentes Con todo lo que había En las patrullas Porque no Estaban dañadas Y no podían sacarlas Y nadie iba A ponerse A estar enganchándolas En mitad del tiroteo Vimos el caso De Willexis En Petare No pudieron Tomar el barrio Mandaron a la guardia Mandaron al Fae Subieron con tanquetas Ahí está Willexis Sobre eso Yo escribí un artículo Lo que se llama Willexis Un nuevo libertador Pues la gente Desea Oye que maravilla Mira lo que hizo Willexis No, Willexis es otro delincuente Que tiene que ir 30 años a la cárcel Y que si Utriésemos en otros países Como Estados Unidos Desista de peregrinos Todos ellos serían ejecutados Y el coque también Vamos a ser sensatos Lógico No es que uno sea bueno Y los otros malos No, los otros malos Son dos tipos de delincuentes Por eso Hablando de los colaboracionistas Es que la gente Disfrutó tanto La respuesta que le dio El presidente Nayib Bukele A Julio Borges Que es la verdad Que les dijo Votar por ustedes Como votar por Maduro Porque están Protegiendo Todos los que hizo Chávez Están Tienen Chavistas originarios Que son delincuentes Iguales en sus filas Y no solamente Los tres que mencioné Rafael Ramírez Que está señalado Por toda la conoción Del mundo Y que Fue la persona Que destruyó Perevesa Y vive felizmente Con su marido Que fue canciller De Chávez O sea Los dos sostuvieron El chavismo Ya no están En el chavismo Pero con el montón De dinero Que se llevaron Están felices Y ahora son De oposición ¿Quién más Hay cantidad? Ahí tenemos A Ismael García Del comando Maizanta Ustedes recuerdan La lista Maizanta Que es la continuación De la lista Tascón Con la cual A todos los que Estábamos en esa lista Nos discriminaron Hasta que no pudieron más Que no podíamos Pedir trabajo No solo en entes Del estado Sino en empresas Que contrataron Con el estado Ni créditos A este pulgo Todo eso Una lista negra Donde se te permitía Respirar solamente Bueno Pero con lente De la Ismael Ramírez Esa lista es de él Eso es aparte Y él todavía Nos la debe Pero además Nos debe la explicación De cómo hicieron Con el referéndum Revocatorio de Chávez Porque ese referéndum Lo ganamos Yo estuve trabajando Ese día Como consultor jurídico En la Coordinadora burocrática Mal llamada Coordinadora democrática Que era una burocracia Que no sirve con cuernos Pero me pidieron ayuda Y dije Está bien No voy a dejar de ayuda A lo mejor funciona A las 3 de la tarde Ese día Me hizo un compañero Compadre Estamos ganando 2 a 1 Mañana somos gobierno No informe No hay forma que nos volteen Este resultado Porque es una avalancha Estamos ganando 66 a 34 Por ciento En los votos Oye que bien Y yo pensé Y lo irán a reconocer No lo reconocieron Hicieron un fraude Donde el comando Toma y salta Tuvo mucho que ver Pregúntale Ismael García Yo todavía no sé Cómo fue que lo hicieron Pero lo hicieron Ya está En la oposición Alí de la oposición Y otros cuantos Que están en la oposición Que no es que vengan Del chavismo Sino que vienen Del socialismo Internacional socialista Son gente Que más le reclaman Al chavismo Su incapacidad Para llegar A su fin es último Que su fin es último Porque socialista Es socialista No importa de qué tipo sea Su objetivo es el mismo Se basa en el mismo El mismo libro El asqueroso libro De Marx Y Engels Y todo Esa misma doctrina Es exactamente igual ¿Cuál es la diferencia? Ah bueno Que unos quieren ser Más democráticos Uno no quiere ser Tan represivo Bueno ¿Cuál es la diferencia Entre el suicidio Y el homicidio? La misma que hay Entre socialismo Y comunismo Los dos van al mismo sitio Lo que pasa es que Uno suena más bonito El socialismo Tiene palabras bonitas Tiene buen marketing Dicen cosas Que a la gente Suena bien Ay no Que es la justicia social Para que todos ¿No? Sencillamente No Van a llevar a lo mismo Ahí tenemos Socialismo 100% Aplicado en Venezuela Algunos dicen Bueno Pero es que en realidad Es una banda criminal Sí está bien Es que el socialismo Es una banda criminal Porque en todas partes Ha sido una banda de ladrones Ahí tienen a Daniel Ortega El tirano de Nicaragua Un pedófilo Alcohólico Asesino Y corrupto Al mandó el país Tenemos a Fidel Castro Bien muerto Que está Y lamento Bueno en realidad Lamento que se haya muerto Porque me habría encantado Que lo hubiese juzgado Y verlo Con tres metros de soga En el cuello Colgado de un poste Porque es lo que se merecía De ser delincuente No morir plásicamente en su cama Porque asesinó Y reprimió a los cubanos Durante 60 años Menos de 60 Ya murió 50 años Poco más de 50 años Los reprimió O sea lo que ha sufrido El pueblo de Cuba No tiene nombre Venezuela Tiene todavía una ventaja Que existen redes sociales Telefones inteligentes Y la gente sabe Lo que sucede Nadie supo Lo que sucedió en Cuba Porque con cortar El correo postal Ya estaba Lo que han sufrido Los cubanos Eso no tiene nombre Eso se le ven a Fidel Castro Y a su maldito hermano Raúl Castro Que está enfermo Tiene cáncer de Colón y esófago O algo así Y me dijeron En el estómago Y le deseo Una larga vida Para que sufra Como un perro Todo el tiempo Que sea posible Y con todo eso No pagará el crimen Como no lo habría pagado Adolfo Hitler Se hubiese agonizado 10 años Y como no lo habrían pagado Los nazis Pero que sufran Yo no les deseo Ni siquiera una muerte Plácida y rápida De ninguno de ellos Chávez murió muy rápido Él merecía sufrir Como un perro Merecía ser ejecutado O merecería estar 30 años en la cárcel Esa no es la debe Caldera Chávez tenía que haber estado 30 años en la cárcel Por su golpe de estado Y por los asesinatos Que nunca se juzgó En realidad eso Los muertos De los golpes de Chávez Felices y contentos Eso no pasó nada Lo lamentamos por ustedes Muertos se quedaron Por eso Tiene que haber justicia Si se hubiese jugado a Chávez Como es debido No habría habido chavismo No habríamos tenido Un presidente Chávez Y otro gallo cantaría Y esto sería distinto Porque usted Y yo Estaríamos en Venezuela Haciendo que bueno Me imagino que yo estaría ejerciendo O quizá inventando Alguna otra cosa Pero estaríamos en nuestra tierra Estaríamos en nuestra casa Yo estaría en mi casa La que tuve que abandonar Y no habría estado Cuatro años preso No habrían matado a Oscar Pérez No habrían torturado Como han torturado A Cabo de Ipanos No habrían matado A los muchachos Del Guarimbero Y los que los han torturado Que eso no tiene nombre No habrían matado Al capitán Acostar Évago Que lo torturaron Tanto que murió Por las torturas No habían asesinado Al concejal Fernando Alván Que lo arrojaron Por una ventana En el piso 10 Del edificio del Sevín Y tantos otros nombres Imposible mencionarlos A todos Pero estos casos Los mencionan Porque son los que Todo el mundo conoce Yo de repente Les digo Pernalete Te van a decir Ah Quizá les suene Porque en estos días Lo mencionó Tarek Willian El fiscal de la dictadura Pero Si no fuese por eso Pocos lo conoceríamos Muchos conocen A Basil de Acosta A Robert Redman Lo conocen menos Que fueron los dos Primeros muertos De la Guarimba del 14 Y si seguimos mencionando Una cantidad que A duras penas Su nombre lo saben Los que llevaron Las estadísticas Y los abogados Que llevan su caso Porque es imposible Sabérselos todos Todos ellos estarían vivos Entonces señores Tiene que haber justicia Tiene que haber juicios En el poschavismo Como hubo juicios En Nuremberg Temos que tener Un Nuremberg En Venezuela Y todos Absolutamente Todos Tienen que ir a sentarse En el banquillo Colectivos Consejos comunales Ministros Vice-ministros Directores generales Militares Policías Algunos no habrán matado a nadie Pero participaron En la corrupción O en la discriminación Hay personas que Los llevaron al suicidio O sea Sin tocarlos Pero Les quitaron Todos Los dejaron Sin nada Perdieron lo que tenían Y se suicidaron O Personas como Franklin Brito Él estaba discutiendo Que esas tierras eran de él Y que tenía documentos Y jamás le negaron En ninguna parte Que las tierras eran de él Simplemente eso se ignoró ¿Qué pasó con Franklin Brito? Eso fue el ganador Hasta que murió Ese muerto Lo deben ellos Y no lo mataron directamente No lo asesinaron Con una pistola Con un cuchillo Pero lo mataron Pero lo mataron Y muchos más Y van a pagar Y vamos a hacer que paguen Entre todos Vamos a hacer que paguen Así que déjese Estar queriendo en cuenta Que chavistas buenos Que chavistas simpáticos A lo mejor Un chavista de base Una persona Que creyó En el chavismo Como unos creyeron En acción democrática Otros en primordia O sea, voluntad popular Bueno Perfecto Se equivocó Le dice Caramba, me equivoqué Esto era un desastre Perfecto Está en su derecho Y usted fue de buena fe Hacerlo Igual que hubo alemanes Que se inscribieron En el partido nazi Porque les soldaba bonito El discurso Cuando decían Vamos a recuperarnos Vamos a levantarnos O también Necesitaba inscribirse Porque Igual que en Venezuela Es mucho más fácil Conseguir las cosas Si tienes el carnet inscrito En el PSU Entonces en Alemania Si tú no tenías El carnet de inscripción En el partido nazi Estaban en problemas Te podían ver mal Usted como que es enemigo Del Führer Dicen No, yo voy a inscribirme Por la duda Tengo que sobrevivir Habrá muchos que se inscribieron En el PSU Por eso Igual que los que sacaron El carnet de la patria Algunos dicen Bueno, tienes que tener dignidad Y no sacártelo No voy a entrar a jugar eso Pero el que se lo sacó Porque no tuvo más remedio O porque lo obligaron O porque Inocentemente creyó Ese no es nuestro enemigo Pero los que sí Actuaron a conciencia Reprimiendo Discriminando Negándole a la gente Lo que necesitaba Corrompiéndose Los guardas Que la bomba De combustible Le piden O sea, Para poder cargar Gasolina Los policías En cada alcabala Que le dicen No, bueno ¿Cuánto hay para los frescos? O mira Ahorita Hoy no podía salir Déjame ir 10 dólares Eso también Eso son parte Y son los que lo mantienen Los cuerpos armados Entonces Los militares En algún momento Deberán reaccionar O deberán pagar Las consecuencias De su puso En la nimidad Así que Señores Recuerden Tiene que haber juicio Porque tiene que haber justicia Tienen que pagarlo Y tenemos que prohibirlo Tenemos que decir Como dijeron los judíos Nunca Más No Pueden Volver A gobernar No pueden volver a hacer Nada Porque esta que pasamos La destrucción total De Venezuela No se puede repetir Bueno Les agradezco Que hayan estado con nosotros No olviden suscribirse Al canal Darle a la campanita Síganme en mis redes sociales A BGM Crobatos Se las dejo En la descripción del programa Siempre publico cosas interesantes Y los espero mañana En La noticia De la semana